¿Qué opinión tiene usted sobre la película? Tranquilos, y tranquilos, yo y tranquilo usted. Un capítulo ya, de tanta porquería, ya pasó así como... Es rehacerse. Bueno, ¿y usted qué opina sobre el cantante este joven, Justin Bieber? Bueno, es muy joven, es un chiquito, ¿verdad? Tiene mucha carrera, mucho talento por delante. ¿A dónde lo mandaría usted, por ejemplo? ¿A que siga haciendo carrera? A la caca, al basurero, a la boñiga, al piso, a lo peor, a lo hediondo, a la tumba. Bueno, Maynard, ¿qué le parecería si para que el público se entretenga un poco más me canta una cancioncita o un trabalenguas? Yo también lo puedo seguir después. Es ya que yo seguro me pongo en el programa de radio para seguir dando lata y motivándonos ya en otra dirección. Nada que ver, ¿sí? Lo llego a hacer. De hecho, ya me lo propusieron por allá, pero no quiero todavía. Bueno, ¿y si cantamos una cancioncita? No se puede vivir con tanto veneno, etc. Ah, esa sí se la aprendió, ¿verdad? Y resumo toda esta entrevista en una sola frase. Usted es un desgraciado, usted es un tal por cual, usted no es una porquería, es muy tonto. Y ahí no sé qué es el punto que yo pueda provocar, no sé qué sería, que pueda provocar que la gente sienta, no sé, tal vez eso que usted decía ahora puede ser. Estos elementos, este montón de elementos, hacen un solo rayo que disparan a esta alma, a este corazón, a este interior.